Me gusta caminar solo en las calles cuando la noche cae sobre las casas entonces recordar tu tibia boca y el profundo marrón de tu mirada entonces recordar tu tibia boca y el profundo marrón de tu mirada De pronto me parece que tu pelo es igual a los cordajes de la lluvia que llega suavemente a los rosales como llegaste tu al alma mía que llega suavemente a los rosales como llegaste tu al alma mía no se porque será que siento fe será la lenta muerte del otoño me basta recordarte así como eres y el otoño se duerme no se muere muchacha en esta calle como un árbol mi sangre se deshoja en tu recuerdo me gusta caminar cuando la calle se cansa del rumor de todo el día amontonar las horas que perdimos y dártelas en ramos de rocío amontonar las horas que perdimos y dártelas en ramos de rocío quisiera estar contigo quisiera estar contigo este momento con el tiempo atrapado entre mis manos entregarte mis sueños y mis ansias y que beses mi boca hasta morir entregarte mis sueños y mis ansias y que beses mi boca hasta morir no se porque será que siento pena será la lenta muerte del otoño me basta recordarte así como eres y el otoño se duerme no se muere muchacha en esta calle como un árbol mi sangre se deshoja en tu recuerdo no se muere Gracias por ver el video